Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Subnautica. Bien, continuamos en este gameplay. ¿Qué es eso? Ah, luz. Una cosa que quería decir es que hoy me voy a dedicar a buscar recetas. Ya vi cómo es la isla, hay que seguir trabajando en la isla, pero voy a buscar recetas que me hacen falta. He estado haciendo un poquito de espacios para allá. Fijaos que he quitado esto de aquí. Los he metido aquí, un poco más ordenado. Uy, lag. Un poco más ordenado, ¿lo veis? Fibra, vidrio, agua, titanio. Voy aquí iría a la piscina lunar, me imagino. Pero me interesa buscar recetas. Ya vi cómo es la isla, vamos a seguir viéndola pero luego. Ahora me voy a dedicar a buscar recetas y material. Así que vuelvo cuando haya terminado. Primero voy a acomodar los estanterías, los armarios estos. Y después ya voy a por las recetas. Bueno, ya lo tengo más o menos solucionado, más o menos. He puesto más taquillas aquí. Aquí lo he dejado abierto porque voy a hacer como una una puerta allí o algo, si se puede. Voy a darme otra de agüita. Y esta no tiene nombre todavía. Aquí está vacío, ¿verdad? Ok. Vale, pues más o menos he ordenado algunas cosas. Me faltan más. Me faltan más. Pero voy a ir a buscar materiales. Me hace falta porque me consumí todo lo que son los cuartos. Y bueno, voy a seguir buscando materiales. Más que todo para que vierais un poco. No sé si lo habéis visto, que ya había hecho otro simón, pero... Está aquí. Y lo tengo hecho por si acaso. Lo que no sé es si se puede meter luego esta nave aquí. Yo creo que... No sé cómo será la cosa esta lunar, la piscina lunar. No sé por dónde me dejaría entrar. Pero eso ya lo veremos. Cuando tenga la receta todavía no la tengo. Así que... Voy a buscar cuarzos y algunos materiales que necesito. No sé dónde he dejado el... El C-Mod. No sé dónde lo he dejado. Como tiene la luz apagada... No logro verlo. Mira que hay mucho material, pero no logro ver el C-Mod. Veo el otro. Ah, están los dos aquí. Ok. Vale. Lo había perdido. Es que no sé cuál es el que está cerca ahora. Creo que es este. Ok. Este. Ya lo vi. O sea... Complicadito conseguirlo, ¿eh? Con la luz apagada más. Lo sé que apago la luz para ahorrar. Vamos a escanear estos materiales que he conseguido por casualidad. Y el escáner no lo tengo. Se dañan. Tengo dos cuchillos. Que solo había hecho uno. El escáner no lo tengo. ¿Cómo voy a buscar materiales así? Vale. Me regreso. Voy a hacerme el escáner otra vez. A ver si tengo los materiales. ¿Dónde está la base? Uh, mira la ballena. Bueno, vamos a hacernos un escáner porque no sé qué pasó. La base está allí. Iba a decir el helicóptero. La base, el... El submarino están allí. Titanio, venga. Materiales y titanio. ¿Y titanio? Tengo muy poco. No he ido a buscar titanio todavía. Pero lo puedo hacer. ¿Qué le habrá pasado? Es que no... Creo que no se dañan. Ese es un fallo del juego. Ya digo que... Tenía solo un cuchillo, que yo sepa. Y ahora tengo dos cuchillos. Bueno, vamos a... Que yo sepa. No, que no recuerde yo. Sal... Titanio... Se voy a dejar todo porque voy a seguir buscando. Vale, vámonos. Y me llevo agua. Importante. Una más de agua. Vámonos. Me da comida, pero me quita agua. Vamos, estoy bien. Vamos a dejar una batería cargando. Juraría que tenía una vacía. Ay, no sé qué está pasando. Vamos, ahora sí. Y ya se ve dónde era. Tengo que hacer las brújulas. Tengo que hacer muchas cosas. Y yo antes de buscar... De hacer cosas en la isla. Que me gustaría seguir investigando la isla y todo eso. Prefiero... Terminar de ubicar... Los materiales que necesito. Eh... Tener eso bien... 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 Surtido de materiales. Ahora no sé dónde era lo de la... Dónde conseguí eso. Se veía que había... Mira un lag tremendo, ah. Un lag tremendo. Pero bueno, es un early access. Pero la jugabilidad... Eh... No está tan mal. Estoy muy resfriado. Ah... Y hacer el agua... Con sal... Y lo del coral... Es muy fácil. Y te da mucho más... Mucho más oxígeno. Bueno... Mucho más agua... Mucho más agua... Que los pecesitos estos... A ver... Sacos. Por si os interesa... Es mucho mejor. Fáciles de conseguir... También. Aquí hay uno. Estoy pillando bastante. Cosa que después... No tenga que salir a por estos. ¿Sabes? Tengo que salir luego... A por Ditanium... Y... Y... Y la receta que pueda conseguir. Pero ahora... Me quiero concentrar... Solo en esto. Mirados aquí. El material es guapo, guapo. Vamos a ver... Vamos a ver... Otro aquí. Y Taneo. Bueno... Sigo buscando mis materiales. Bueno... Ya he buscado algo de material... Bastante... También me aburre un poco... Dedicarte solamente a eso... Y... Quiero ver dónde estaba... ¿Era aquí? No creo que era tan cerca. Estas... Las voy a investigar... Creo que estas no son... No... Estas no son... Voy a... Buscar recetas... Voy a dedicarme ahora... A buscar recetas. Si consigo algo interesante... Pues... Pues lo mostraré... Mirad aquí hay... Estos materiales... Estos materiales... Bueno, ya que están aquí, ¿verdad? Uff, me mueren. 58 de salud. Tengo que repararlo. Bueno, vamos a buscar algo de recetas. Y esto tan abajo. Hay una salida del montano, mira. Por otro lado. Creo que he visto esto por aquí. Vamos a reparar. Vamos a reparar. Reparar. Venga. Bien. Nada está. Tengo poca. Baja. A ver si conseguimos alguna receta por aquí. Acabo de reparar. Ya tiene 1,92 de vida. ¿Cómo va a ser lo que no va al cuarzo? Mira, mira. ¿Cómo va a ser lo que no va al cuarzo? ¿Cómo va a ser lo que no? No hay un tiempo ahí. No hay un tiempo ahí. Me va a morder y que me muerda que vamos a hacer. Miedo no hay que tener. No hay que tener. Vale. Vamos a buscar recetas. que no sé dónde estaban. Eso grande, ¿cómo se pica? Un taladro o algo. Vale. Estoy buscando recetas. ¿Será que? ¿Será que eran estos? Yo creo que sí. Yo creo que eran estos. ¿Y esto? Máquina de café. Yo creo que aquí no estuve. Y si estuve, estuve a medias. Esa máquina de café yo no la tengo. Tengo máquina de café. Máquina expendedora de bebidas. Bueno, gente. Yo voy a dejar este gameplay hasta aquí. Mira que tiene pinta que me quiere morder. Voy a dejar este gameplay hasta aquí. Que se puede buscar aquí. Nada. Espero que os haya gustado. Hay mucho, ¿verdad? Últimamente. ¿Algo están haciendo? Ah, sí. Esto ya lo había visto yo. Porque tiene ese carrito. Vale. Pues voy a seguir buscando recetas. Y... En el próximo gameplay. A ver si veis la nave... La base modificada. Mejorada, ¿ok? Nos vemos en el próximo gameplay. Espero que lo hayáis pasado bien. Dale un like. Compártelo. Y el próximo, ¿qué sucede? A ver si yo no tengo miedo. Voy. Si hay que buscar algo, no se busca. Porque de eso trata un poco el juego, ¿no? Lo que puede pasar es que te maten. Y recuperan las cosas y ya. Y nada más grave. Nos vemos en el próximo gameplay. Gracias por estar allí de nuevo. Y... Hasta la próxima. Chao, gente. Hasta la próxima.